¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Sí, genial! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Son divinas! ¡Muchísimas gracias! ¡Para vez la gente! ¡Qué lindo! ¡Gracias por haber venido! ¡Ese besito que hace! ¡Gracias, chicos, que me asusta! Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias por este recibimiento tan cálido, tan afectuoso, tan espontáneo. Vamos a la vueltita. Y vamos a sacar para mostrar qué tenemos hoy. ¡Uh! A ver. ¡Olé! Como los toreros. Bueno, y tengo un conjunto. ¿Me querés tener, mi amor? Gracias, querida. Así se ve bien esto. Bueno, ¿cómo están? Bien, primero, antes que nada. ¿Bien? ¿Todos felices? ¿Contentos? ¿De buen humor todos? A pesar que estamos pasando un momento un poco dificilongo, ¿no? ¿Cómo le va, querido? Ahí lo veo, ahí lo veo. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¡Cállate! A las chicas que están ahí con los flumeritos esos. Bueno, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Les quiero decir que pueden venir las personas que deseen hacerlo, ¿eh? No tienen que vestirse especialmente, ya se los he dicho varias veces. Ustedes tienen que sacar las entradas. ¿Qué diario? Bueno, los martes, ¿no? Los martes. Los martes, muy bien. Bueno, la travesía no viene sin entrada, nos dejan entrar igual. Bueno, vamos a este conjunto precioso que es un conjunto de pollera de gros de seda negro. Miren qué belleza y chaqueta bordada en canutillos y paillet de colores. Esto es una creación de clandestín. Los zapatos de gros de seda negro. Miren qué bonitos son. Preciosos, ¿eh? Qué lindo. Se ven de este lado también. Las medias, como siempre, Cristian Dior. No son más caras porque sean de Dior. Recuerde, señora, use siempre medias. Vaya a la playa con medias. ¿Cómo le va, Titorridie? ¿Cómo está? No, me mire con esa cara de susto. Le mando este besito. La gente cuando uno lo nombra se pone así, se asusta. Bueno, es un queridísimo amigo mío de Clussellas, por si nos están viendo. Ay, está saliendo un gran primer plano. Bueno, ¿ustedes han visto lo que es esto? Son cuatro meses de trabajo. Me he quemado las pestañas, bordada. Esto es una creación de clandestín. Miren qué bonito. ¿Se ve el detalle acá también? ¿Eh? Un poco escotado es esto, ¿no? Miren el detalle. Ahí por ahí tenía otro. Aquí abajo también, mire, señor director. ¿Lo ve por ahí? Ahí está. Y por ahí atrás hay otro también, ¿no? También se ve. ¡Oh! Divino, ¿eh? Realmente espectacular. Una maravilla. No saben lo que pesa. Las alhajas, bueno, una torzada de perlas con centro. Miren qué belleza. Aros, anillo y pulsera en oro azul y brillantes. Anillo de oro y brillantes de Antoniazzi. Antoniazzi. Muy lindo todo. Todo me peinó Lía. Lindo, muy bien Lía, ¿eh? Con pelolacio, Bárbara. Lía de Giordano, como siempre. Y aquí tengo el aparatito este que siempre lo tengo aquí atrás. No tengo miedo que se caiga, así que me avisan cualquier cosa. Esto es el aparato del micrófono. Qué horrible, es antiestético. ¿No se podría conseguir algo más estético? Seguro que los japoneses tienen algo más chiquitito y más lindo. ¿Cómo le va, Fabio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Y hoy tenemos una nueva colaboradora. Venga para aquí. María Leonora Fava, la hija de Enrique Fava, del gran actor. Hija de nuestra asistente de producción también, María Leonora. Jovencita, ¿cuántos años tenés? 15. ¿Quién se tenía miedo? No, está todo en orden, tranquila. Se llama María Leonora, ¿por quién? Por la Duce, naturalmente, como buena hija de actor que es de Enrique Fava. Gracias. Ah, este no es que gane otro Martín Fierro. Gracias, mi amor. Bueno, este es el mismo diciembre que se los quiero mostrar. Porque me invitaron a la fiesta de Uptra y no pude ir, así que muchísimas gracias. Aún en baile que hicieron la otra noche, ¿no? Así que mil gracias. Además, es la primera vez que gano Martín Fierro, así que cada tanto... Pero que me fotografía. Ahí está. Cada tanto es lindo mostrarlo, ¿no? Bueno, quiero agradecer estos dos libros que me han llegado. Los Alzogaray por Fabián Doman y Martín Olivera. Parece que es interesantísimo porque los muestra al desnudo directamente, pero con buen humor, además, y bien escrito. Y las muy privadas cartas de la terrateniente María López de Diana Ferraro. Yo creo que leí un libro ya de ella, que si mal no recuerdo se llamaba El Asado, que era muy lindo también, me entregó. Me encantó. Bueno, esto es un premio que he recibido. Te lo agradezco a Charlie Grilly el haberme entregado el Fashion Awards 89 como premio especial por haber acompañado a la señora Mirta Legrán a la moda argentina con fervor. No pude ir a recibirlo, pero lo hizo mi hija Marcela. Muchísimas gracias, Charlie. Esto fue en Palladium. ¿Y qué más tenemos? Ah, tenemos el ganador de la semana también, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo le va, ganador? Venga. ¡Ay, qué joven! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Vos te llamás? ¿Ganaste por qué película? ¡Ganaste por La Patota! Bueno, ¿la habías visto o te soplaron algo? ¿Te soplaron o no? Sí, mi mamá, que lo estaba mirando y un amigo mío. Bueno. ¿Te dijeron quiénes eran los intérpretes, el director? Claro, muy bien. Bueno, entonces, ¿vos te llamás Eduardo Pachá? Bueno, ¿de dónde sos, Eduardo? De Lanús. De Lanús. Bueno, ¿quere mandar un saludito a Lanús ahí? Salimos en directo, salimos en directo a Lanús. En directo a Lanús. Es un chiste, querida, mi amor. ¿Me hace como si no se ha conocido? ¿Qué pregunta hace? Bueno, ¿este es un regalito para vos? ¿Es para tu mamá? No, justo cumpleaños el día 27, así que... ¿Quién? Mi mamá. Ah, para ella entonces, para las... ¿Cómo se llama tu mamá? Ana María. A la señora Ana María le mandamos un beso. ¡Chau, Eduardo! Mándame un saludo a toda la gente que me conoce, la gente del Inca que me está mirando. Bueno. Mucha suerte para usted. Gracias, querido. Gracias por haber venido. Eso es un amor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, tengo que hacer rápido todo esto, ¿eh? Ustedes, quien quiera participar, deberá contestar estas tres preguntas, ¿eh? ¿Cuál es el título de la película? ¿Quién la dirigió? Dar el nombre de tres de sus protagonistas y deberán llamarnos al 802-6001, al 06-interno-347. El ganador recibirá este hermoso regalo de Antoniazzi, que es un regalo, no es una laja laja, es un regalo, es un recuerdo. Bueno, y quiero saludar a dos queridos amigos que no son del ambiente artístico, pero son amigos personales nuestros, a la señora Magda y el señor Hernán Lavallecoba. Los Lavallecobos que cumplen hoy sus bodas de oro, este aplauso para ellos, son queridos amigos. Y además, mire, muy simpático porque viven en Santelmo. No me diga que me apure, no me diga que me apure. Ya, brrrr, viven en Santelmo, y ven en la placita, frente a la placita Dorrego, y hacen un baile ahí en la placita. Miren qué buena idea, ¿no? Barato y lindo, con baile en la placita Dorrego, pero no puedo ir, lamentablemente, tengo que estudiar, me paso la vida estudiando, Potish, la obra de teatro que voy a hacer en Bar del Plata. Bueno, y quiero mandar una felicitación muy especial a la diputada nacional Adelina Adelicio de Viola, que acaba de ser mamá. A la hora y treinta de la mañana, sí, hay una señora ahí sentada que me hace, mire, no sé, parece Mirta, mire, ahí sentadita. Tuvo una bebita que se llama Mariana, ¿no es cierto? Así es, a la hora y treinta. O sea que tiene cuatro mujeres ahora y un varón. Bueno, lástima que lo traje la foto el otro día. Y agradezco mucho a la señora, vemos la película ahora, a la señora Beba Boneto de Río Cuarto, que me mandó una pavita, pero quiere que le diga la verdad, me gusta más el lechoncito. Bueno, el Centro Mutual de Actores invita a despedir el año bailando, mira un bailongo, qué lindo, a beneficio de su obra social. Será el día dieciséis próximo a las veintidós treinta en el Club Atlanta. Esto lo ha pedido la señora Chela Ruiz con muchísimo gusto. Entonces, si quieren bailar un poquito, es una bailanta como se hizo hoy día en Atlanta, a las veintidós treinta, el próximo dieciséis. Y se acuerda que la gente cuando me ve por la calle o voy al interior, me dicen, ay, es más linda personalmente. Ahora, ¿saben qué me dice? La televisión no le hace justicia. Hoy se lo dije a costa y se reí a costa. Le hacía mucha gracia. Bueno, y en el día de hoy entregaremos un árbol de Navidad este. ¿Me puede acompañar, señor director? Miren qué belleza. ¿Cuál de los dos, Barbeito? ¿Este? Bueno, este árbol de Navidad, gentileza de Conar. Corporación Navideña Argentina, al hogar San Francisco de enfermos cancerosos, se encuentra en su representación la presidenta de la SEC, la señora Elisa Drago de Sanguinetti. Adelante, señora Sanguinetti. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias a usted. Porque no estábamos bien. Sí, hace mucho que no nos veíamos. Sí, por supuesto. Mi hermana, dése vuelta, si la ven, ahí está. Mi hermana forma parte de la SEC. Sí, mi hermana es de la filial de San Isidro. De San Isidro, es una gran trabajadora. Tenemos 155 filiales en todo el país. Pero fíjese qué amable es esta gente de Conar, ¿no es cierto? Donaron un árbol y a mí se me ocurrió para... Yo quiero llevarlo en el automóvil, pero por lo que veo voy a necesitar un camión. Un taxiflet, pero va a haber un alma caritativa que lo alcance, seguramente. Para sus enfermitos entonces... Ah, se lo mandan. Bueno, mire, la misma Conar, o sea, Corporación Navideña Argentina, lo va a mandar tal cual con el nacimiento. Esa fue una idea mía, se me ocurrió a mí porque siempre pienso en los enfermitos de cáncer que están internados. Voy a ir, te prometo. ¿Cómo se llama el hogar? El hogar San Francisco de Asís. El San Francisco de Asís, muy bien, voy a ir con mucho gusto. Vamos a tomar una tacita de té con nosotros. Pero con mucho gusto, cómo no. Eso es todo. Hasta pronto, querida. Muchas gracias y muchas felicidades. Ay, esto también, también, señora. Esto también, ¿eh? Miren, todo el nacimiento, todo, es una belleza. Lo mostramos para que el público lo vea. Tiene lavanda puesta usted, qué rico perfume tiene. Sí, uno de... Qué rico que es. Uno de Lambán, seguramente. Bueno, felicitaciones, señora. Muchas gracias. Y todo nuestro apoyo, nuestro cariño. Y si seguimos el año que viene, Dios quiera que sí, tratemos de dar entonces dinero también para la ALSEC, que es Liga Argentina de lucha contra el cáncer, que merece todo nuestro apoyo. Es 68 años de vida. 68, 68, claro. Estaba la señora de Ríos ahí, ¿de acuerdo? Perdón, ¿no? Me delira, Albirita. Muy bien, hasta pronto. Adiós, adiós. Muy bien. ¿Tenemos algo más, chicos? Nada más. La película tenemos, ¿sí? Vamos a verla. ¿Cuál será? Ay, a ver. Nosotros dos juramos amor, yo soy quien guarda el recuerdo, yo soy quien surge el dolor, dolor de su alma perdida. Que es la huella de esta herida, que me sangra, que me olvida, porque le debo llorar si ya nunca volverá. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver. Qué linda. Bueno, qué lindas son las películas de antes, me encantan. Bueno, esta es una película, el título, ¿los ayuda un poquito? ¿No? ¿Los ayuda es un pasaporte a un...? No, no, yo no hay que decir nada, tienen que llamar, ¿eh? Ya les di los teléfonos, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos llaman y nos dicen exactamente, ya vamos al corte. ¿Cómo le va Marisita? ¿Cómo le va Marisita Andino? Bien, muy bien. Estás quemadita ella, tomó sol este fin de semana. Todo el fin de semana, así me levanté el lunes, con un ardor en los hombros que no lo podía creer. Bueno, ¿cómo andan las cosas? ¿Decinos los llamados? Con muchas preguntas, muchísimos llamados, claro, porque el público quiere saber si los jueves va a seguir siendo fiel a Mirta Legrán. ¿Los jueves? ¿Los jueves? Sí, seguro. ¿En el verano? Sí, seguro, ya sea desde Mar del Plato o desde Buenos Aires, seguimos. No nos para nadie. Pero también pregunta. Ha subido nuestra audiencia, el programa se ve mucho, a la gente le gusta, así que estamos muy contentos, muy felices. Sí, pero ¿se va a estirar un poquitito más? Ah, sí, tenemos media hora más, hasta las 23. Y ahora vamos a terminar a las 23, o sea, de 21 a 23, dos horas de programa, bárbaro. ¿Qué es lo que estoy necesitando? Media hora más estoy necesitando. Hay muchas expectativas del público por los ensayos de Potich. ¿Cómo van los ensayos? Los ensayos fantásticos, pero mirá, me acuesto todos los días a las 3 de la mañana, estudio, estudio, estudio. Todos se saben las letras, yo también, ya las sé bastante, ya casi, casi completa. Pero van muy bien los ensayos. El día 2, el estreno. El día 2, el estreno, en Mar del Plata, ahí en Corrientes y Luro, no digo más porque... Bueno, señoras, señores, después de haber recibido mucho de ustedes durante buena parte de mi vida, quiero ser yo ahora quien dé lo que a mí me dieron ustedes. Fuerzas, cariño, amor. Esto es Mirta, Mirta para todos. ¡Gracias! 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 Ya, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos a la cámara! Si no me iba encima de ustedes. Bueno, ¿qué hora es, Arevalo? 9 y 20, como ven salimos en vivo, esto nunca se ha hecho en la televisión argentina Bueno y tenemos el enorme placer, el orgullo de tener con nosotros al señor ministro de relaciones exteriores y culto El doctor Domingo Cavallo, adelante doctor Cavallo ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verlo, muchas gracias Fuerte el aplauso, vamos Pero también tenemos con nosotros a la señora de Cavallo, lo que me parece muy bien que haya venido ¿Cómo estás? Adelante, qué mona, esperá que te vea que sos muy mona La señora Sonia Isabela Bracian de Cavallo, preciosa, siéntate por favor Sonia ¿Cómo están los Cavallos? Yo sé que se tienen que ir muy muy rápidamente Que tienen una comida en la residencia de Olivos, a las 10 en punto, así que lo vamos a hacer rapidito Vamos a hablar rápido, pero bien, a fondo Ministro, ¿qué está pasando? Usted es un gran economista, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en el país? Se habla que usted sería de algún modo el futuro ministro de Economía, ¿verdad? No sé por qué me quieren sacar de canciller, si yo creo que soy un muy buen canciller Por lo menos así me siento No, no voy a ser el ministro de Economía, pero vamos a tener un muy buen ministro de Economía Y vamos a superar las dificultades por las que estamos atravesando Salir de una hiperinflación es algo muy complejo La gente con razón queda hipersensibilizada Totalmente Y ante cualquier error del gobierno, ante rumores Se producen estos fenómenos como los que hemos vivido en los últimos 40 días Pero yo estoy seguro que el doctor Menem va a encontrar la forma de enfrentar esta situación Lo que pasa es que nos habían dicho que hasta marzo todo iba a quedar estable Los precios, el dólar, en fin, ahí va a haber una estabilidad, ¿no es así? La remarcación empezó y ha sido salvaje, diría yo Así es, en estos días hay una sensación de descontrol total Total Que hay que revertir urgentemente ¿Sabes lo que pasa, doctor Cavallo? Que cuando un gobierno de pronto empieza a perder credibilidad Es muy serio, es muy peligroso, es muy peligroso Sobre todo un gobierno como el del doctor Menem Que ha contado con un aval tan grande, con un apoyo tan grande, ¿no es cierto? Que además estamos todos muy a favor de él Aún los que no los votamos Así es Cuéntenos cómo se va a la Argentina ¿Cuál es la reinserción de la Argentina en el mundo? Esa voz que escuché por ahí me distrajo, no sé de dónde vino A ver Bueno, nosotros creemos que es muy importante Que tengamos buenas relaciones con todo el mundo Porque lo vemos al mundo tendiendo a unirse cada vez más Hay distensión en lugar de guerra fría Y hay cooperación entre los países Esta reunión, por ejemplo, que tuvo lugar en Malta Entre el presidente Bush y el presidente Gorbachov Es un signo de distensión Lo mismo que todas las transformaciones que se están produciendo En el este, claro Así que nosotros queremos tener buenas relaciones serias con todo el mundo Sin duda es fundamental que tengamos excelentes relaciones con los Estados Unidos Con Europa, con Japón Y con nuestros vecinos, ¿qué le parece? Bueno, eso sin duda Lo que pasa es que eso lo descuento Porque nosotros hemos tenido tradicionalmente un acercamiento muy grande a nuestros vecinos Y además lo estamos enfatizando ahora Queremos darle un significado concreto a esa idea que siempre se ha pregonado Pero que no progresó suficientemente, que es la idea de la integración Ahora, efectivamente, nos vamos a integrar y vamos a formar un espacio único Y eso nos va a ayudar mucho Porque cada una de nuestras naciones es demasiado pequeña Como para tener una presencia en un mundo en donde se negocian cosas importantes Pero unidos vamos a poder negociar bien Pero le quería decir A ver, dígame Es muy importante la relación con los países que nos pueden proveer de capital Sí Porque Argentina, lamentablemente, ha estado sujeto a un proceso de fuga de capitales Ahí está, yo se lo alcanzo Perdón Sí, sí Esto es en vivo, es muy natural Como si estuviéramos en casa, ningún problema, por favor Hemos estado sujetos a un proceso de fuga de capitales Y el país está absolutamente descapitalizado Es necesario crear condiciones adecuadas y además crear confianza en el exterior ¿Pero se crean esas condiciones? Bueno, hasta ahora en lo que hace al marco legislativo, al marco normativo Hemos hecho progresos importantes Por ejemplo, se ha modificado la ley de inversiones extranjeras Toda la ley de emergencia económica que elimina subsidios injustificados También la ley de reforma del Estado Pero Japón, por ejemplo, ¿por qué no radica capitales acá? Bueno, hemos sido muy pocos serios en nuestra relación con Japón Le pongo un ejemplo porque hace pocos días estuve allá y me entrevisté con el Ministro de Relaciones Exteriores También con el Ministro de Comercio Internacional e Industria Y nosotros le debemos, por ejemplo, a Japón importaciones que ellos nos financiaron En proporción y por tiempos mucho mayores que al resto de los países No lo hemos tratado de la misma forma que al resto de nuestros acreedores Lo cual es una discriminación justamente al país que más capitales acumula Y que más posibilidades de invertir tendría en Argentina si es que confía en nuestro país Así que ahora tenemos que recrear esa confianza Lo voy a interrumpir, perdón Hablando de Japón, ¿qué pasa con el dinero de la venta de la Embajada Argentina en Tokio? ¿Dónde fue a parar eso? Bueno, ingresó al Tesoro Nacional por vía del Banco Central Lo que ocurrió es que se habló de una cifra Pero como el contrato estaba hecho en yenes Justo el día que ingresaron los fondos El yen se valorizó Quiere decir que se obtuvieron menores ingresos Que los que se habían computado en dólares Qué lástima, una vez más Argentina Pero bueno, hemos constatado que el dinero ingresó Lamentablemente ingresó en esas últimas semanas Antes de la entrega del gobierno Cuando estábamos viviendo la hiperinflación Y esas reservas virtualmente se evaporaron Y cuando nosotros llegamos Tanto que se habló de esa venta, ¿no? Y cuando nosotros llegamos Cuando llegamos no había ya reservas en el Banco Central Eso fue una dificultad muy grande Canciller, ¿no hay demasiados embajadores argentinos por el mundo? Discúlpenme la pregunta Por ejemplo, en los Estados Unidos hay tres, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos el embajador ante los Estados Unidos Que es el embajador de Itela en Washington Como en Nueva York está Naciones Unidas Hay un embajador ante Naciones Unidas Y tenemos un consulado muy importante Que es el consulado de Nueva York Que tiene todas las relaciones con el mundo económico, financiero Y hemos decidido enviar Ya se había decidido antes Nosotros lo hemos ratificado Un embajador especializado en temas económicos Como es el embajador Keller Sarmiento Pero con funciones de cónsul En este importante consulado Pero el tema de los embajadores Yo he estado comparando con otros países similares Y tenemos más o menos el mismo número Por supuesto Sí, pero serán a lo mejor países que no están en la situación En la que está Argentina A lo mejor están un poco más brillantes Sí, pero nosotros hemos encontrado Que en general podíamos disminuir El número de funcionarios en el exterior Tal es así que estamos trayendo Ya han llegado algunos y van a llegar otros 100 funcionarios de los 700 que había en el exterior Es decir que van a quedar Ah, los reintegran, vuelven Vuelven a la Cancillería Porque a su vez ¿Van a las provincias? No, acá había muy poca gente en la Cancillería Porque por las diferencias de remuneraciones Todo el mundo prefiere estar afuera Pero hay que reforzar la Cancillería Para que pueda apoyar bien La gestión de los embajadores en el exterior Y además Los embajadores que Después de estar en el exterior Tienen que estar dos años en el país Antes se quedaban normalmente en sus casas Ahora nosotros los estamos aprovechando Porque tienen una gran experiencia Y entonces son nexo Entre la Cancillería Y cada una de las provincias Y entre la Cancillería Y cada uno de los ministerios Este es un método que lo tiene Itamaraty La Cancillería brasileña Brasilera Que es un ejemplo Siempre se ha hablado como un ejemplo Y lo notable es que si uno va a Itamaraty Y habla con el Ministro de Relaciones Exteriores Y luego va y habla con el Ministro de Economía O habla con el Ministro de Obras y Servicios Públicos Escucha los mismos razonamientos Las mismas negociaciones Con el mismo enfoque Precisamente porque Itamaraty Está coordinando Todo este tipo de negociaciones Mientras que lamentablemente Los extranjeros a veces vienen a Argentina Y hablan con distintos funcionarios Y escuchan distintas opiniones Sobre los mismos temas Porque falta esa tarea de coordinación Entiendo Y esa la van a hacer estos embajadores Que en lugar de quedarse en su casa Mientras esperan un próximo Y cobrando sin hacer nada Claro Cumple una función muy útil ¿Y cuál es la función de la mujer de un canciller, Sonia? ¿Qué haces? Bastante compleja ¿Compleja? Sí, bastante compleja ¿Vos sos cordobesa también? Soy cordobesa ¿De San Francisco? ¿Usted es de San Francisco? Yo soy de San Francisco Sonia es de Córdoba Ah, de la capital ¿Por qué es compleja, Sonia? Porque hay que atender bastantes reuniones, compromisos Por otra parte me gustan, ¿no? ¿Te gustan? Puedo decir que me encantan Porque he tenido la oportunidad de conocer Personas interesantísimas Y me resulta... ¿No es agotador realmente? Bueno, por momentos sí Sí, ¿no es cierto? Los días que hay muchos compromisos juntos Son agobiantes Pero en general no se dan Solamente en esta época del año Claro, claro, muy gratificante ¿Le gusta ser canciller, doctor Cavallo? Todos pensamos que iba a ser ministro de Economía Y mira usted No, realmente me gusta mucho Me siento muy orgulloso Representando a nuestro país en el exterior Además con el doctor Menem se puede trabajar muy bien Porque así como el doctor Menem llega muy fácil A todos los estratos sociales de la Argentina Es notable como la comunicación de nuestro presidente Con los presidentes y con las personalidades del mundo Así es, admirable Igualmente fácil Por ejemplo, ¿cómo estableció una relación personal con el presidente Bush? Así, realmente Tan valiosa para las relaciones entre Argentina y Estados Unidos Yo creo que el tenis ayuda mucho también en ese caso Así es, ahora yo voy a tener que aprender tenis para poder acompañarlo Esta mañana escuchaba por radio un comentario Voy a pasar papelones, ese es el problema Esta mañana escuchaba por radio Alguien decía, creo que era un sindicalista Consideraba que el presidente Menem Vamos a brindar por nuestro país Para que salgamos adelante ante esta situación difícil Que estamos viviendo por ustedes también Esta mañana decía que escuchaba un sindicalista Este champán, tengo que decirlo Porque si no se mueren los de Henry Piper El champán de la chica, así lo llaman Decía que esta mañana escuchaba un sindicalista Que consideraba que el doctor Menem es demasiado bueno Sin duda O condescendiente A lo mejor tiene una filosofía, yo diría, un poco oriental ¿No es cierto? No, pero es muy firme Es firme Es muy firme y es muy valiente Ajá Y eso es muy importante Además ¿Es firme en sus apreciaciones o en sus determinaciones? Sí, es firme Es firme, es un hombre de convicciones Pero no es un hombre irreflexivo Todo lo contrario Él escucha opiniones y tiene una gran intuición Para descubrir rápidamente cuáles son las opiniones mejor fundadas Es sin duda un hombre bueno Eso es evidente Es un hombre transparente Yo esta mañana lo escuchaba hablando por radio Y explicando cuestiones muy complejas Pero con una sinceridad Que se advertía en cada una de sus palabras Cuando decimos bueno Lo decimos en el mejor sentido Por supuesto A lo mejor hay gente que desearía quizá un poquito Más firme su mano ¿No es cierto? No, pero es muy firme Es muy firme Y es muy valiente Lo que ocurre es que estamos viviendo situaciones Muy complejas Y no se pueden resolver todos los problemas Como nos gustaría que se resuelvan Obviamente el tema económico se salió de cauce Pero estoy convencido que el doctor Menem lo va a reencausar Bueno, yo no sé Yo si fuera Yo siempre he dicho Yo si algún día Jamás lo haré Porque ya estoy muy grande para iniciar una carrera política Pero yo me llevaría mucho de la opinión popular Realmente es muy importante escuchar la voz de la calle ¿No es cierto? Vos del pueblo, vos de Dios Así es Y realmente la gente está sumamente preocupada Sumamente preocupada Porque estábamos todos muy ilusionados Estamos muy esperanzados Y esperemos que se revierta esta situación Yo creo que lo vamos a revertir ¿El ministro Rapanelli renuncia? ¿O está renunciado ya? Yo no he hablado esta tarde con el ministro Rapanelli Ni con el presidente Menem Pero tengo entendido que iba a presentar la renuncia Eso es lo que escuché decir hoy cerca del mediodía Canciller, ¿y cómo van, por ejemplo, a repercutir en nuestro país Las elecciones de Brasil? Ya sea que gane Lula o Color Y las de Chile, ¿no es cierto? Que estaban ahí muy parejas, recién escuché No sé ahora cómo están Estaban muy parejas Bueno, yo creo que tanto las elecciones de Chile Como las de Brasil Son muy importantes para las relaciones con esos países Porque significa que ahí también Se va consolidando un sistema democrático Que facilita el diálogo Con respecto al Brasil Estamos seguros que cualquiera de los dos candidatos Que gane las elecciones Va a seguir con la política de aproximación a la Argentina Nosotros confiamos mucho en la dirigencia brasilera Y por más que hay especulaciones Respecto a qué haría uno y otro candidato Creemos que cualquiera de los dos que gane Va a trabajar bien por el Brasil Y sobre todo muy cerca de la Argentina Y con Malvinas, ¿qué va a pasar? Porque nos interesa muchísimo El tema Malvinas nos apasiona a todos, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien encaminado ¿Está bien encaminado? Porque nosotros, si no rompíamos el estatus quo Íbamos a retroceder permanentemente En nuestra capacidad para defender la soberanía Sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur Dado que los países estaban cansando De apoyar todos los años Una resolución idéntica Que presentábamos en Naciones Unidas Y para nuestros vecinos Se les hacía cada vez más costoso Brindarnos el apoyo en forma de restricciones Al Reino Unido para vuelos Y todo ese tipo de operatorios ¿Se van a reiniciar los vuelos? Ahora sí, porque hemos recíprocamente Acordado permisos Pero sobre todo Está abierto el diálogo Hay una vía de negociación Vamos, tren de normalizar las relaciones Y las cuestiones más críticas Que ya se acercan al tema de la soberanía de Malvinas También están siendo tratadas Por ejemplo, temas que hacen a cuestiones militares A la zona de exclusión militar Temas que hacen a la utilización de los recursos de la pesca La pesca, eso es muy importante Todo eso está ya siendo discutido en grupos de trabajo Y vamos a tener una reunión formal de negociación nuevamente en Madrid En febrero ¿Y qué le gustaría lograr a usted como canciller? Cuando termine su función Espera un segundito y dejamos la respuesta del canciller ¿Qué le gustaría haber logrado a usted, doctor Cavallo, como canciller? ¿Cuál sería su meta? ¿Cuál sería su sueño? Fundamentalmente que Argentina sea respetada en el mundo Y que eso se manifieste en muchas inversiones y mucho comercio Porque en definitiva inversiones y comercios van a ayudar a que nuestra gente viva mejor El doctor Menem cuando me nombró canciller me dijo Tenemos que trabajar a través de la política exterior para el bienestar de los argentinos Porque es a través de mayor bienestar como en definitiva vamos a tener mayor presencia en el mundo Yo creo que la Argentina exporta o se muere Así es Además mañana creo que feriado cambiario, ¿no? Sí, ya ha sido anunciado Para los que no están al tanto Pero esto va a ser precisamente para poner en marcha medidas que restablezcan la calma y la tranquilidad La estamos necesitando Canciller, pueden irse ya directamente a Olivos Muchísimas gracias Te tenés que cambiar, Sonia, ¿no? Te agradezco mucho Ha sido muy encantadora Ay, te pinté Larito, perdóname Adiós, muchas gracias Y este aplauso para ellos, ¿ves? Porque estuvieron fantásticos Realmente, hasta pronto Hasta pronto Otro Y este aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Gracias. Qué lindo esto, qué lindo. Qué gracioso. De nuevo es un ganador. Ay, qué divino. Bueno, voy a la vueltita. Hoy tengo un conjunto en casa de sea natural marfil con galones de encaje. Miren qué belleza. Antiguo en verde humo. ¿Se ve bien? Sí. Y se puede bajar un hombrito si uno quiere que sea más incinuante. Mucho más. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Esto es una creación de clandestino. ¿No les gusta? Precioso, ¿eh? Miren qué bonitos los volados. Una belleza. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, qué divino! ¡Maldita la perla! ¡Eso es genial! Los zapatos de cabretilla color marfil de Graciel. Bonísimos también. Preciosos. Los muestro atrás también. Qué bonito. ¡Ay, está todo ese aparatejo que tengo! Bueno, las alhajas de collar de perlas grises. Me voy a sacar esto. Así se ve bien. Es muy bonito. Miren qué belleza. ¡Ay! 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 Anillo con perlas gris. Aros y pulseras en oro amarillo. Miren qué belleza las pulseras. ¡Lindo! ¡Ay, la perla! ¡Perlas dudas! Lo dije. Hay que ponerse una perla. De Antoniazzi. Las medias, como siempre, de Dior. Y vamos a recibir. Vamos a ver un desfile sensacional. ¿Tenemos un ganador? ¡Ay, bueno! Bárbaro. ¿Papelón o lo escucho? ¿Papelón o no? Ah, bueno. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí, querida. Yo, Yolanda. Ah, Yolanda. ¿Qué tal yo? Bien, mi amor. Viéndote a vos, todo es hermoso. No te escucho muy bien. Viéndote y escuchándote, todo es hermoso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama la película? Pasaporte Ríos. Muy bien. A ver, algunos de los actores. Arturo de Córdoba. Bien. Francisco de Paula. Muy bien. ¿Y tú? ¿Lista? ¿Y quién dirigió? Tu esposo. El Tinayne. El Tinayne. El Tinayne. Bueno, Yolanda, te esperamos el próximo jueves. Mi querida. ¿Venís por acá? ¿Qué te parece? Con muchas ganas. ¿Qué me dices? Con muchísimas ganas de verte. Ah, que muchas gracias. Bueno, no te escucho muy bien. No me perdón. Con muchísimas ganas de verte. Bueno, vas a ver que soy mejor personalmente. La televisión no me hace. Sí, yo no creo que sos linda. ¡Sos hermosa, Mirka! Gracias, mi amor. Te espero, Yolanda. ¿De dónde sos, Yolanda? De Castelar. De Castelar. Te espero, Yolanda de Castelar. Esperá que me había olvidado que esto tenía. ¡Estás hermosa! Bueno, muchas gracias. ¡Estás hermosa! La verdad es que es precioso este equipo, ¿eh? Es una belleza. ¿Eh? Es una belleza. ¡Ay, qué divina! Gracias, Yolanda. Te voy a contratar, Yolanda. ¡Bueno, mi amor! ¡Qué lindo sería! Bueno, adiós, mi amor. Adiós. Un besito grandote. Buenas noches. Buenas noches, Mirka. Hasta pronto, querida. Vamos a ver ahora una colección sensacional, señores. Aquí está su creador, Carlitos. Adelante, Carlitos. ¿Cómo está? Carlitos Full. Y vamos a ver algo maravilloso. Es un Coden Creador. Nos sentamos ya porque son tales las maravillas que quiero que ustedes se deleiten lo mismo que yo, con lo que vamos a ver. ¿Qué tal, Héctor Vidal Rivas? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Humberto de Graciel? Bueno, cuando quiera, señor director, empezamos. ¿Eh? Nos vas a ir contando. ¡Qué elegante te viniste! A lucirse, señor director, ¿eh? Todo bordado a mano, Carlos. Todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Y lo que es esto? A ver si me parece Plaza España. ¡Qué, qué, qué! Me parece Plaza España de Italia. Miren qué maravilla. ¡Uy, qué bello! Esto es colección de invierno, ¿no es cierto? Avance de invierno. Avance de invierno, ¿eh? ¡Uy, qué maravilla! Todo bordado a mano, íntegramente. ¡Ay, qué belleza, por favor! ¡Qué maravilla en detalle, señor director, eh! Armando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¿Y quién realiza todo esto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Más de 20 a 25 bordadoras. ¡Bordadoras! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Muy linda ropa, todo bordado a mano. A ver, esta joven, miren, por favor. Miren, miren, ¿qué es? ¡Qué maravilla! ¡Dos meses de trabajo! ¡Dos meses de trabajo! ¡En esta prenda! ¡Qué infirmante es! ¡Qué belleza! ¿Qué dicen los señores? ¿Qué es? ¡Qué belleza! Si vale la pena que lo vean en detalle. Muy bien. Daniela Carbone. ¡Qué maravilla! ¡Ah, este vestido soñando, soñando! Repetimos que es para el próximo invierno. Es un adelanto, un avance del invierno. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? ¿Taptares? El taptares es la naturaleza. Seis meses de trabajo hacer esto. Seis meses de trabajo, esta chaqueta, digo bien, sí, esta blusa. Seis meses. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué son? ¿Canutillos esos? Únicamente canutillos y mostacillos. ¡Miren lo que es esto sobre tul, ¿no? Exacto. ¡Qué maravilla! Totalmente trabajado sobre transparencia. ¡Sobre transparencia! ¡Qué belleza, eh! Realmente, es espectacular. Graciela Carlosi, qué bonito este también, elegantísimo, ¿eh? Muy chique. Mucho negro para el invierno que viene, por lo que veo, ¿no? Decididamente negro. Sí. ¿Cómo empezaste tu carrera, Carlos? De siempre. De siempre. Siempre me gustó lo lindo. Lo lindo me gustó. ¡Qué maravilla! ¡Miren lo que es esto, por favor! Acá hay mucho trabajo. Margarita Hendry, muéstrenlo bien en detalle, mi querida, porque vale la pena. Hasta la carterita, miren, por favor. Acá hay mucho trabajo. Hace juego con la chaqueta, con el primer de la chaqueta, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo si se sacara la chaqueta! Así vemos el precioso... Ahí está. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Hace juego exactamente su composé, ¿eh? Una maravilla. ¡Uy, qué maravilla! ¡Miren lo que son las mangas de este vestido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Y abajo, todo terminado también, ¿ah? Todos los detalles. ¿A cuál más bonito, eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es este trabajo? Esto es absolutamente todo mostacillas y perlas. Y perlas. ¡Qué belleza! ¿Cuánto llevas en una chaqueta sin una bolsa? Cuatro meses. Cuatro meses de la bolsa. ¡Qué bonito! Esta prenda la vio Oscar de la Renta y la consideró la mejor prenda de la noche. Ah, sí, Oscar de la Renta. En su presentación. ¿Ah, sí, sí? ¿Lo llevaba puesto alguien? Delia Yoma. Ah, sí. La señora Delia Yoma llevaba este conjunto. La señora Delia Yoma lo tenía puesto. Este conjunto, este equipo. Este vestido realmente muy elegante, muy chic. Mucho taftá, te gustan mucho el taftá. Particularmente. Sí. ¡Claro! Reminiscencias españolas, sin duda, claro. ¡Qué bonito! Con sus guantes colorados, su flor en el pelo. ¡Qué bonito! Así se pasa, sí, señora. Una maravilla, felicitaciones, carlos, felicitaciones. Y esto es decididamente la moda del año próximo. ¿Así viene todo esto? Abordar, señora, así es desde ahora. Abordar. Muy bien, muy bien. Pedrería. Totalmente barroco. ¿No es cierto? Muy barroco. Totalmente. Pedrería y lison, ¿no es cierto? Y piel. Muy barroco, ¿no? Teresita Garbesi con un... Por favor, abajo, no sé si lo ha tomado el señor director también. El vestido tiene piel también en su ruedo. Esto es que se mostró bien. Yo no veo el monitor bien en detalle porque es una maravilla realmente. El colorido de... ¿De dónde sacás el material? Las traigo. Ah, de afuera todo. Qué maravilla. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias. Y todo bordado en perlas, todo. Totalmente. Miren atrás, por favor, lo que es eso. Miren ese vestido bordado en perlas. ¿El tocado es de ustedes también, Carlos? Se hace todo adentro. Una belleza. Una maravilla. Realmente un gran creador. ¿Hace mucho que empezaste, Carlitos? Gracias, chicas. Gracias, mi hija. Un aplauso para estas bellezas tan distintas, por favor. Hace dos años que te parezca. Dos años. ¿Por qué te dedicaste a la moda? ¿Te gusta todo lo bello, todo lo estético? Todo lo estético. Lo estético, lo de buen gusto. Y soy muy estricto. Y tiene su casa en la calle 24 de noviembre, ¿no es cierto? Exacto, 1660. 1660, una casa... Qué difícil es estar aquí. ¿En serio? No, es como si estuviéramos en casa. Estoy más fácil en el taller. Pero es tan detallista. Me hizo ir a probar. Le digo, no, no me hagas ir a probar tanto. A mí me cansa probar estar tanto de pie. No, vení, que tiene que estar perfecto. Quiero que todo esté una maravilla. Y realmente, a mí me ha vestido, porque esperen a ver el último vestido. Esperen a ver el último vestido que voy a llevar. Vení que te llego al centro, porque realmente lo mereces. La belleza divina. Una belleza de platura. Una belleza. Pero yo, ¿no? Y este aplauso para Carlos Zip, por esta maravilla que te ha presentado. El plan de fin. El plan de fin. No decimos nunca cómo se llamaba tu casa. Clandestina. Preciosa la chica. Gracias, clandestina. Muchas gracias. Y a las chicas también. Muchísimas gracias. Otra vez el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!